Bienvenido a una lección sobre gráficos no planos. En esta lección, demostraremos que la gráfica completa K5 no es plana, así como una gráfica bipartita K3, la coma 3 no es plana. En la lección anterior aprendimos que una gráfica plana es una gráfica conectada que se puede dibujar sin que se crucen los bordes. Y para cualquier gráfico plano conectado con vértices V, aristas e Icaras F. La fórmula V menos E más F es igual a 2 siempre es verdadera, y esto se llama fórmula de Euler para gráficos planos, sin embargo, no todos los gráficos son planos si hay demasiados bordes y muy pocos vértices, entonces algunos de los bordes necesitarán intersecarse, la gráfica más pequeña donde esto ocurre es la gráfica completa K5, probemos que K5 no es plano, usaremos la prueba por contradicción, Comenzamos asumiendo que K5 es planar, y que la gráfica debe cumplir con la fórmula de Euler para las gráficas planas. K5 tiene 5 vértices y 10 aristas que indican que V es igual a 5, y E es igual a 10 desde aquí usando toda esta fórmula V menos E más F es igual a 2. Obtenemos 5 menos 10 más F es igual a 2 resolviendo para F obtenemos F igual a 7, lo que dice que si el gráfico se dibuja sin ningún cruce de bordes, habría F igual 7 caras. Ahora considere cuántos bordes rodean cada cara. Cada cara debe estar rodeada por al menos 3 aristas desde aquí, si dejamos que V sea el número total de límites alrededor de todas las caras en la gráfica, tenemos 3 veces el número de caras F debe ser menor o igual a V el número de límites o el número de límites B debe ser mayor o igual a 3. Veces el número de caras F también sabemos que V es igual a 2 veces el número de aristas, ya que cada arista se usa como límite exactamente 2 veces. Uniéndolos realizando. Sustitución podemos formar las desigualdades 3 F es menor o igual a 12 o 12 es mayor o igual a 3 F. Pero esto es imposible, ya que ya determinamos que F es igual a 7 y E es igual a 10, observe que F es igual a 7, 3 veces F es 21 y cuando E es igual a 10 2 veces E es igual a 20, y 21 no es menor o igual a 20 o 20 no es mayor o igual a 21. Esto es un, contradicción por lo que, de hecho, K5 no es plana. La otra gráfica más simple que no es plana es la gráfica bipartita K3,3. Demostrando que K3,3 no es plana responde al problema de la casa, y los servicios públicos de antes en el capítulo, no es posible conectar cada una de las 3 casas a cada una de las 3 utilidades sin que las líneas se crucen, y ahora vamos a demostrar que K3,3 no es plana. De nuevo procedemos usando la prueba por contradicción supongamos K3,3 es plana, la gráfica tiene V igual a 6 vértices y E es igual a 9 aristas usando la fórmula de Euler. Tenemos 6 menos 9 más F es igual a 2 resolviendo para F tenemos F igual a 5 caras C a B el número de límites que los rodean. 5 caras, ya que cada borde se usa como límite 2 veces, sabemos que B el número de límites es igual a 2 veces C, el número de bordes. Además, dado que cada cara está rodeada por 4 o más límites, tenemos B es mayor o igual a 4 veces el número de caras, sabemos que esto es cierto porque K3,3 es bipartita, por lo que no contiene ningún ciclo de 3 bordes, ya que no hay 2 bordes adyacentes de nuevo, el ciclo más pequeño tendría que contener. Al menos 4 aristas usando la ecuación B es igual a 12, y la desigualdad B es mayor o igual a 4 F tenemos la desigualdad 4 F. Debe ser menor o igual a 12, pero con F igual a 5 y E igual a 9, 4, F es igual a 20 y 2, E es igual a 18. Que diría que 20 es menor o igual a 18, lo cual es claramente falso, por lo tanto K3,3 no es plano, espero que lo haya encontrado útil. Que diría que lo haya encontrado útil.